identifican como un asesor legislativo el hombre al que le quitaron la vida esta madrugada mientras transitaba por la avenida eduardo conde en villa palmeras como víctor juan enríquez de jesús un asesor legislativo y comentarista de radio fue identificado preliminarmente el hombre al que le quitaron la vida esta madrugada cuando conducía un volkswagen passat de color blanco y modelo del 2020 enríquez de jesús tenía 44 años de edad era oriundo de guayama y había trabajado para el ex senador carlos rodríguez mateo este perdió la vida baleado a eso de las 4 de la madrugada de hoy en hechos escenificados en la avenida eduardo conde en villa palmeras en santurce al recibir tres impactos de las balas la víctima perdió el control del volante y chocó contra un poste frente a la iglesia adventista de santurce el hombre perdió la vida en el acto por esta razón en la escena no se ocuparon casquillos de bala pero en una calle cercana sí la carrocería del carro mostraba impactos el cuerpo de enríquez de jesús fue hallado en una escena que primero las autoridades pensaban que era un accidente de tránsito agentes de la uniformada cerraron parte de la avenida eduardo conde detrás de la universidad del sagrado corazón mientras agentes del cuerpo de investigaciones criminales c y c de san juan e investigadores del instituto de ciencias forenses trabajan la escena mientras que a otro hombre le quitaron la vida cerca de un vertedero en fajardo la policía investiga el hallazgo de un cuerpo con impactos de bala a eso de las 7 20 de la mañana de hoy en carretera 982 cerca del vertedero en el barrio de majagua en fajardo agentes del cuerpo de investigaciones criminales c y c se disponen a iniciar la investigación y se desconoce la identidad de la víctima con estos hechos suman 2 las personas a las que les quitaron la vida el día de hoy sumando 256 las personas a las que les han quitado la vida informadas este año por la policía un aumento de 16 comparado con el 2023 con este crimen suman 31 los ocurridos en junio fueron radicados cargos contra dos hombres por haberles quitado las vidas a dos hermanos en trujillo alto personal del negociado de la policía de puerto rico adscritos a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de carolina en unión a la fiscalía de carolina llevaron a cabo una investigación que culminó con la radicación de cargos por haberles quitado la vida a dos personas y ley de armas contra josé ribera de león de 20 años y carlos lópez santos de 19 años surge de la investigación que para la fecha del 11 febrero del 2023 los imputados en común y mutuo acuerdo les quitaron las vidas a abel jesús márquez rosario de 30 años y a jesús márquez rosario de 30 años en el condominio moverían tower en trujillo alto el agente eric rodríguez calderón del 6 de carolina presentó la prueba ante la fiscal maite flores morales quien indicó radicar por los delitos antes mencionados el caso fue llevado ante el juez wilfredo viera garcés quien luego de escuchar la prueba encontró causa fijando una fianza global de un millón 600 mil dólares la cual no prestaron ribera de león fue fichado e ingresado en la cárcel de guayama mientras que lópez santiago será escarcelado en el mes de julio para ser fichado nuevamente fueron radicados cargos contra un hombre que empeñó su vehículo y luego no entregó el vehículo ni el dinero agentes del negociado de la policía de puerto rico adscritos a la división de vehículos hurtados realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos criminales por parte de la fiscalía en contra de josé rodríguez correa de 22 años de edad y residentes de calle por hechos ocurridos en horas de la tarde del 15 de diciembre de 2023 en caguas surge de la información que rodríguez correa firmó un acuerdo de préstamo con una casa de empeño por la cantidad de 10 mil dólares dejando el título de su vehículo en garantía este no realizó pago alguno ni entregó el auto a la casa de empeño como estipulaba el contrato y vendió el mismo a una tercera persona este caso fue consultado con la fiscal sonia rodríguez quien instruyó radicar por violaciones a los artículos 18.1 apropiación ilegal artículo 18.7 venta del vehículo fraudulenta de la ley 8 ley para la protección de la propiedad vehicular artículo 182 apropiación ilegal artículo 211 falsificación de documentos artículo 212 falsedad ideológica artículo 216 dar informaciones falsas artículo 217 traspasos de documentos falsos del código penal de puerto rico posteriormente la evidencia fue presentada ante la juez maría del rosario del tribunal de caguas quien luego de evaluar la misma determinó causa para arresto imponiendo una fianza de 21 mil dólares la cual prestó siendo fichado y citado hasta la vista preliminar la agente maría padilla estuvo a cargo de la investigación bajo la supervisión del sargento roberto rodríguez fue ingresado a prisión un hombre por un caso de violencia de género en maunabo agentes del negociado de la policía de puerto rico adscritos a la división de violencia doméstica y división de delitos sexuales y maltrato a menores del 6 del área de humacao llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos criminales por parte de la fiscalía por violaciones al artículo 3.1 maltrato de la ley 54 de violencia doméstica contra jose hernández montes de 31 años de edad y residente de maunabo de acuerdo a la investigación realizada por la policía para la fecha del 22 de junio de 2024 en el pueblo de maunabo informó la perjudicada que mientras se encontraba en su vehículo estacionado su expareja hernández montes se le acercó e intentó abordar en el vehículo acto seguido hubo un forcejeo entre ambos impidiendo la víctima que el imputado lograra acceso al interior del auto este caso fue consultado con la fiscal gafni franco quien radicó el cargo antes mencionado la prueba fue presentada ante el juez carlos capo del tribunal de humacao quien determinó causa para arresto fijando una fianza de 50 mil dólares el imputado fue ingresado al complejo correccional de bayamón hasta el día de la vista preliminar tras no poder prestar la fianza señalada el caso fue investigado por la agente o dalis romero bajo la supervisión y coordinación del teniente daniel allende adscritos al cuerpo de investigaciones criminales de humacao y fue ingresado a prisión un hombre tras ser arrestado en posesión de sustancias controladas en la tarde de ayer en las instalaciones del tribunal de aguadilla personal del negociado de inteligencia y arrestos del área lograron el arresto de orlando valentín álvarez de 46 años de edad y residente de aguadilla contra éste pesaba una orden de arresto con una fianza de 15 mil dólares por sustancias controladas la orden fue expedida por el juez orlando avilés del tribunal de aguadilla fue llevado ante la consideración del juez orlando avilés quien le realizó las advertencias y al no prestar la fianza impuesta ordenó su ingreso a la cárcel de ponce el diligenciamiento estuvo a cargo de la gente frank lópez supervisado por el teniente edgar valle cortés director de la unidad